muy buena gente y bienvenidos al canal estos días no he estado subiendo vídeos porque he conseguido configurar el emulador de genia para xbox series para que funcionen todos los juegos la verdad vais a flipar con lo que he conseguido he estado traduciendo cambiando archivos y bueno he conseguido que funcionen los juegos y cuando veáis cómo funciona nos voy a quedar flipando estamos en el emulador uy qué pequeño estoy aquí para que más grande para que más grande porque esto para agrandarse esto para agrandarse nadie de momento ha conseguido hacer funcionar este emulador correctamente en ciertos juegos vale esto no quiere decir que vaya a funcionar en todo pero ya abren los juegos ya son jugables y cuando muestre cómo funciona vais a flipar configuración le vamos a llamar el genia polaco 666 o el genia polaco bueno vamos a ir al juego a un juego con poco peso vale a un juego que es fácil de emular el red de arredentión chavales que sí que ha salido para la consola vale me la pela chicos me la pela que sí que lo puedes comprar sí bueno proyecto de gratis vale vamos a ver qué sucede recordáis en vídeos pasados que abriamos el genia y no era capaz de abrir el red de arredentión pues ahora vais a ver una mejora increíble corre mejor que muchos ordenadores vamos a esperar un poquito que cargue y la verdad estoy muy contento ya sabes que tienes el botón de agradecimiento abajo el todavía está sin estrenar a ver quién es el valiente que se anima a mandarme un super tank ya que te estoy ofreciendo una configuración y de esa manera pues estás en miembro del canal o mandas un super tank yo te puedo ofrecer lo que estás viendo ahora mismo el poder jugar al red de arredentión mira este es porque abierto el disco 2 de una manera increíble chavales increíble mándame un super tank vale mirar esto chicos decirme si esto no es flipante lo que he conseguido lo conseguí en pc lo recordáis y lo conseguí en xbox series fíjate tu xbox series como tira chaval es increíble vamos a llamar al caballo mirar sin delay impresionante chavales compartirlo por redes sociales porque va a ser una locura voy a dejar los archivos y voy a mostraros cómo se pasan y todo el rollo aquí en este vídeo compartirlo porque es muy interesante ya corren muchísimos juegos por lo menos todos los juegos abren vale pero este es para destacar chavales ya te de lo bien que va así llamó a mi caballo bueno para llamar al caballo coño pero te vamos a hacer una cosa porque vamos a decir bueno polaco está muy bien vale está muy bien esto esto es maravilloso bueno vamos que te estás quedando asombrado al que esto es maravilloso pero vamos a vamos a ver la parte que parte era la que habíamos abierto creo que era a ver creo que era esta la parte que teníamos que abrir o no sé si abierto esta vamos a la parte importante al comienzo del juego vale joder es equiparable a un ordenador gamer o sea ya te lo puedo decir yo venga vamos 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 que ya tengo ya bastante tiempo está con esto vamos un ahí está ahí está vamos chavales guachos flipar flipar lo que hemos conseguido ahora va a ser esto fíjate cómo se ve fíjate cómo se ve increíble vale y ahora lo mejor de todo mirar cómo corre mira cómo corre boludo mirar esto chavales glorioso vale espérate porque creo que tengo un filtro puesto aquí de creo que tengo un filtro activo de captura de vídeo si la voy a quitar vale en realidad se ve así vale se ve así vale porque más de uno dirá hoy qué coño pasa aquí tío porque se ve así es un filtro que tengo yo para la capturadora vale venga vamos a pillar a los caballos que quiero enseñar a mi gente se la revanca tu equipo chaval mira vale yo te espero muchacha eh 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 pero por qué dispara hijos de perra se están echando tiros ahí tío qué coño que pasa aquí tío uy no hijo de perra sin querer le disparé a uno tío a la mierda hombre ya me estaba cansando ya bueno como veis chavales el juego corre muy 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 bien vale lo tengo en en falso vale estaba haciendo varias misiones y la verdad que el juego funciona muy bien casi que te podría decir que mejor es mejor que en muchos momentos de vale como podéis ver el juego corre de puta madre y bueno os voy a enseñar también a saber si conseguimos abrir el cameo el cambio es que es un juego bastante por culero el cambio es recordar que en la parte de de el libro se se jodía fíjate fíjate le vamos a hacer lo siguiente de mostrarle el cameo no entonces Vale, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a poner en Start Play Y bueno chavales, de esta manera estamos forzando de que los juegos no se cierren y que funcionen El sonido del cameo como ya sabéis no funciona bien en PC Mucho menos va a funcionar en Xbox Series No es el problema del emulador A ver que es el problema del emulador, no de la consola Te puedo asegurar que los juegos exclusivos van a arrancar Te van a arrancar todos los juegos No quiere decir que yo no he probado todos los juegos Simplemente he querido compartir esto porque me parece una cosa muy emocionante Cameo chavales Fijaros a que velocidad va el cameo tío Es una locura Y como se ve Eso es lo mejor de todo El sonido es la única que falla Ahora ya en llegar arriba ya va mejor Esta parte es la más costosa del juego Pero fijaros Fijaros que maravilla chavales El cameo Va very happy chavales O sea en cuestión de velocidad y todo el rollo Lo único que se pierde es el sonido Habrá que seguir haciendo pruebas Voy a seguir haciendo pruebas Si recibo muchos likes Compartid este video Si es miembro del canal Etcétera, etcétera Yo intentaré optimizar todo lo que pueda el emulador Vale Mira esto Fíjate como se ve tío El cameo Una locura Bumba Bueno quería hacer un video largo Simplemente quería mostraros Que los juegos arrancan Que los juegos funcionan Y bueno Sería cuestión de ir probando juegos Bueno chavales Vamos a lo importante Que has hecho polaco Para que esto funcione Lo primero que tenemos que hacer Es ir a FTP Durango Nos metemos aquí Y vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir al PC Nos vamos a ir a cliente de Filesila 1, 2, 2, 1 Nos vamos a local folder Y nos vamos a ir a Bappy Hub Vale Local State Y aquí está la configuración Vale Todo esto es un agregado Que se va conforme va jugando a los juegos Vereditar Y bueno Que es lo que hice Pues lo que hice fue lo siguiente Cogí la configuración de mi Genia Canary Donde coño está que no la veo aquí Aquí Cogí mi configuración de Genia Canary Borré la que tenía La pasé Le cambié el nombre Le puse Le quité lo de Canary Y lo dejé en config Y Edité Lo siguiente He estado Traduciendo esto Y he ido Moviendo poco a poco Y os voy a mostrar El comando Que toqué No funciona Con 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 el archivo que viene O sea Tiene que ser forzado Con el Genia Canary Vale Ya te lo digo Y esto fue lo que Moví Del Genia Canary Esto venía en true Y lo puse en false Y ya está Solucionado Ya abren los juegos Comparto el archivo En descripción Para que De gente que entienda O tal Pues que Ves aquí está El Vsync En false Lo puedes poner Lo voy a dejar en true Para vosotros Vale Para la gente Que no tenga ni idea De esto Lo voy a dejar en true Esto para que Corra a más de 30 FPS Lo voy a dejar así Para que no corra A más de 30 FPS Por cualquier problema Que podáis tener Y bueno He dejado aquí También cambiado Lo que son los idiomas Y Y todo el rollo La verdad He tocado poco Pero claro Hasta que llegué A la A esa configuración Eh Hasta que llegué Pues Me ha costado Me ha costado Dos días De 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 esto puede mejorar la estabilidad aunque esto depende en gran medida del controlador en amd se recomienda configurarlo en verdadero en amd vale ya que algunos títulos parecen fallar cuando se usa para el control de flujo posiblemente el compilador de sombreado interno intenta sombreado intenta aplatanar a ellos inter graphic esto se ignora debido a un bloqueo con las instrucciones de cambio pues al parecer esto lo que hace es que pues que no sé yo no soy programador vale pero me da la sensación de que consigue conectar el juego el juego vamos a decir el emulador con la tarjeta gráfica de una manera más eficiente y ofreciéndole estabilidad si esto lo ponemos en en true si esto lo ponemos en true pues ya no no fórmula no fórmula haría miramos de hecho vamos a hacer una prueba o dejaré o dejaré este archivo vale para que lo lo paséis aquí y también os dejaré los los parches vale por ejemplo no sé no sé los parches hasta hasta que es cierto modo lo son funcionales o no pero bueno lo vamos a lo vamos a dejar puestos lo voy a dejar aquí quien quiera editar los parches ahora lo voy a aplicar es importante que lo sepáis vamos a darle aquí actualizar para que aparezcan los parches aquí están los parches vale por ejemplo en el caso del yo que sé del que ahora todo el rollo vamos a poner que encontramos el yo no sé el cameo el que al hogar aquí por ejemplo está él no estaba aquí el que al hogar 2 voy a explicar bien esto porque esto es interesante e crisis está este minecraft joder a ver si consigo encontrarlo me lo saltado no sé por qué aquí aquí por ejemplo lo que tenéis que hacer si queréis editar algún parche clic derecho y le dais en ver y editar ver editar aquí aquí por ejemplo pones no sé no sé si realmente lo está reconociendo no sé no sé no sé no sé qué punto es realmente funcional pero bueno yo lo voy a poner el de arriba no lo toco porque fuerza al cpu no quiero y drue cerrar guardar si vale aquí supuestamente ya hemos tocado el eso pues ya sabéis vosotros nos calentí la cabeza copiáis el archivo que os deje junto con los patches y los pegáis donde os dije voy a abrirlo de vuelta para que lo sepáis local foldier no vamos a ir a papi hub local stage y aquí ya lo tenéis todo eliminé es el que está ponéis el mío vale y copiáis los partes y chip un ya funcionar vamos a ver el caso de por ejemplo de de lo que os dije de si y en caso de de poner aquí true lo voy a mostrar vamos a cerrar espero que no me deje por mentiroso y nos vamos a ir a la consola esa es la opción secreta chavales que descubrió polaco la configuración de polaco chavales compartirlo no abre aquí está el problema bueno voy a volver a editarlo bueno chavales como os decía os dejo el el archivito en descripción y nada chicos suscríbete si te ha gustado y nada dale manita arriba un abrazo y hasta la próxima chicos